Estimados padres de familia, espero que ustedes, en igual que sus familiares, se encuentren bien de salud. Estamos atravesando días complicados y de muchos cambios. Sin embargo, el aprendizaje de sus hijos no se puede detener. Nos encontramos en emergencia sanitaria y no podemos salir de casa a fin de combatir el COVID-19. Por eso es necesario implementar herramientas tecnológicas y trabajar en el caso. Usar una educación de calidad se me incundirán contenidos que refuercen las competencias ciudadanas de comunicación y matemática de los niños y adolescentes. Es una nueva forma de aprender, de manera lúdica y creativa. Compartiremos lecturas y luego crearemos en familia. Con la estrategia Aprendemos en Casa, haremos uso de recursos, herramientas y aplicaciones virtuales. Estimados padres de familia, contamos con ustedes. Padres de familia, ¿dónde encontramos esta información? A través de Canal 7, TV Perú, Radio Nacional. Yo me comprometo a revisar el material que nos brinda el dinero. Es algo nuevo para todos. Sí lo haremos. ¡Juntos sí podemos! Víctor Roncal Córdoba, presidente de la FABA, los padres de familia, que nos sumamos a esta iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendemos en Casa es una estrategia del Ministerio de Educación que busca aprovechar la coyuntura actual y asegurar el aprendizaje de muchos estudiantes desde su hogar. ¡Gracias!